I'm dancing Get ready to rumble Get ready to rumble Mengo en son de paz pero preparado pa' la guerra Porque son muchos los más nacidos que han nacido en esta mierda Una cuerda de chupa prepucio poncio pila a todos los sucios socios los esquivo No quiero negocio las cosas son como son o si no no son La experiencia me hizo tener determinación Y mi actitud depende siempre de tu acción Sea bueno o sea mala consigo traer reacción Y no nací siendo malo la gente te pone malo Cuando quiero apagarlo pero le saldrá muy caro Así que se me enderezan por la buena hermano Se los juro que el le bajo el saco no va a punto de palo Es Lara Mercy Flercy desde el 23 Es el Virili Boy desplazando el Pensi Es Lara Mercy Flercy desde el 23 Es el Virili Boy desplazando el Pensi Soy Desnay saca a nunca caduca Seguimos traficando la pulpa del flow no se discuta Diminutas hormigas coman azúcar Que venimos como el coco y le estamos respirando en la nuca Y le estamos respirando en la nuca Get ready to rumble To' esta cuerda prende cama Que criaron una fama y se acostaron en su cama Esta altura me viene con drama Ya yo se que el drama ya le capture la seña Y si es lo que yo estoy pensando esto va a de como la leña Porque no tengo la culpa de que seamos una tendencia Que gracias a Soirena es que usted esté perdiendo vigencia Son las consecuencias de vivir de la apariencia De manipular, más no satisfacer audiencias Porque nos lavan, nos prestan la batea Nos cantan, nos tararean Nos escriben, nos fritalean Nos accionan, nos palabrean Nos son mango pa' jalea Y salió Soire desde el subterráneo y sus nuevas ideas O te pones las pilas, o vas pa' afuera Prieta duro la brocha que nos vamos con la escalera Porque no hay manera Ya se formó la San Pableras Yo no soy ningún huevón La quiero como tú la quieras Y tengo bien claro quién soy Pa' dónde voy, no me distraigo Si hay un contrincante trae lo que el son que me ponga bailo Tienes que tener en cuenta Que el fenómeno se acerca Que no eres la única llave, tampoco la única puerta Que hay millones de maneras pa' expresar la misma mierda Y que algún día algún valiente tenía que apretar la tuerca A punto de rap yo tengo lo que me he ganado Bebé Ahora sí di que estoy alzado y lo sé Esto es con esta cuerda De mal acostumbrados que me hacen pensar Que ahora se sienten amenazados Lo sé One, two, one, two Bailando al estilo de Casio Y izquierda a derecha es el bus, es el bus I'm dancing, I'm dancing Este es mi actitud One, two, one, two Bailando al estilo de Casio Y izquierda a derecha es el bus, es el bus I'm dancing, I'm dancing I'm dancing, I'm bad, I'm pretty And can't possibly be beat 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 ¡Suscríbete al canal!